Cuba Información Una de las noticias de alcance de los últimos meses acerca de Cuba fue la salida de casi 8.000 profesionales médicos cubanos y cubanas de Brasil. Estaban incorporados desde hace unos años al programa Mais Médicos, programa de salud pública comunitaria en zonas desfavorecidas de este gigante sudamericano por un acuerdo firmado en el año 2013 entre el gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, la Organización Panamericana de la Salud y Cuba para incorporar a estos profesionales de la isla a ese programa. En el cual también había profesionales del propio Brasil. Estaban estos 8.000 profesionales, estaban en 34 distritos especiales indígenas, estaban en otras poblaciones apartadas de la Amazonía, estaban en lugares como las favelas de Río de Janeiro, Sao Paulo y Salvador de Bahía, que ahora se han quedado sin la única asistencia médica gratuita que tenían. Estamos hablando de 28 millones de personas que se han quedado sin esta asistencia pues por la actitud prepotente, chulesca, pro-yanqui, clasista, racista, xenófoba y muchas otras cosas del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y curiosamente, para que se vean las paradojas del destino, hay una ciudad, Ponta Grossa, que le dio el 74% de los votos a Jair Bolsonaro. Bueno, pues resulta que esta ciudad se ha quedado sin el 75% de todo su personal médico con la salida de los profesionales de Cuba. Vamos a conversar sobre hacia dónde va Brasil, por qué ocurren estas cosas y también cómo está la geopolítica de América Latina. Sí, desde luego es un golpe muy duro el que hemos vivido, bueno, justamente ahora se va a empezar a vivir con más fuerza ahora que sube al poder Jair Bolsonaro, pero desde luego se atisbaba cómo iba a ser toda la situación cuando se volvía, cuando todos los médicos y personal sanitario que estaba allí, que era cubano y que era de otros países que se habían formado en la ELAM, tenían que salir del país ante las amenazas del propio Bolsonaro. Pero desde luego también otra de las cuestiones que pone a la vista y creo que es una de las cosas más graves, que no solamente es en el caso de Brasil, sino que se une a toda la geopolítica de la región, es esa violencia desmedida dentro de los propios discursos que se proyectan en los medios de comunicación. Y también una violencia que no solo es verbal, sino que también es llevada a la práctica, sobre todo por los medios represivos, lo hemos visto también en Argentina y se han visto en otros países de la región, donde de alguna manera también se está normalizando una situación de violencia que por fuerza del discurso securitario lo único que está haciendo es aplacar cualquier tipo de movilización social. También lo atisbaba el propio Bolsonaro cuando estaba criminalizando el movimiento Sin Tierra, uno de los movimientos icónicos dentro de la lucha latinoamericana y que desde luego tuvo un montón de logros imprescindibles dentro de la política brasileña y también dentro de la región, pues brindaba un ejemplo de que era posible y bueno, pues los llamaba terroristas, vamos a vivir lamentablemente dentro de los meses siguientes ataques muy fuertes no solo en los medios, sino quizás también físicamente. Y en ese sentido es una situación muy peligrosa por lo que está representando y por la facilidad con la que los medios de comunicación se pueden decir ciertas cosas. Porque ya no es hablar de que tienen ciertos medios a su favor, como hemos vivido en cualquier de otros países de la región, pero también en países de Europa donde los medios desde luego forman parte de esa misma oligarquía y donde legitimar determinados discursos es lo normal, sino que estamos hablando de que se están permitiendo ciertos discursos que en otros momentos quizás tenían que camuflarse de una manera distinta. Ahora simplemente se dicen y encima eso te da votos. Y eso creo que demuestra una situación mucho más peligrosa y de fondo está generando que a nivel social se genere esa violencia política muy normalizada. Y de hecho, cuando él decía que en la dictadura brasileña se había matado muy poco y que por eso había llegado a la situación actual, lo que se está haciendo no solo es borrar la historia, sino promover ciertos momentos trágicos dentro de América Latina. Y eso es verdaderamente muy preocupante. Bueno, no hay más que ver la fotografía del gobierno de Jair Bolsonaro. Yo no sé si hay dos mujeres. Dos. Dos. Una de ellas perteneciente al movimiento antiabortista, vamos a llamarlo así. Otra vinculada al agronegocio, es decir, vinculada a una de estas empresas que se van a beneficiar ahora de esta marcha atrás en los procesos sociales en Brasil, que se va a beneficiar de la política de represión contra el movimiento Sin Tierra y otros movimientos que han tratado de que haya un poco más de justicia en el campo, en el agro brasileño. El propio Ministerio de Agricultura se va a encargar ahora del asunto de las tierras indígenas. O sea, estamos hablando ya de medidas muy claras en un sentido. Y, bueno, el hecho de que haya anunciado que Brasil va a trasladar su embajada en Israel a Jerusalén. Sí, bueno, aquí estamos viendo qué sectores y qué personajes están arropando al nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Claro, está el sionismo, representado, bueno, ahí está Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, la fuerza más derechista, más retrógrada y más neofascista en este momento, tanto en Europa como las que están surgiendo en otras partes del mundo, pero particularmente también América Latina y el Caribe, pues están arropando a este presidente que tiene todos los calificativos más negativos que se puedan expresar y desde luego con el apoyo explícito, intenso de los Estados Unidos. Es decir, que el imperialismo norteamericano han visto en la toma de posesión o en la elección de este político exmilitar, una plataforma en la cual, desde el punto de vista geoestratégico, plantea incrementar, intensificar sus políticas injerencistas en la región para revertir los procesos de integración y de unidad, de necesaria integración de unidad latinoamericana y caribeña, como hemos expresado antes. No cabe duda que es un retroceso para, no solo para el propio Brasil y para las fuerzas progresistas y revolucionarias en la región, sino también para el conjunto América Latina y el Caribe y también para los pueblos. Hay que ver lo que puedas decir, hay que pensar que, y ya lo está haciendo, que esta persona va a estar sometido a los dictados del imperialismo norteamericano, ya anunció o esbozó la idea de romper relaciones con Cuba. Aquí estamos viendo cómo a estos personajes, en realidad, contrario a la propaganda, a los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, no les interesan los derechos humanos para nada. Ahí vemos en lo que has expresado, todos los médicos cubanos que están prestando un servicio, no solo en comunidades donde no había, no tenían esas comunidades, ningún médico, ninguna asistencia de salud, nada parecido a esa atención, no solo profesional, sino humana, que practican los médicos cubanos, médicos y médicas. Además, el personal de la salud ha salido de Brasil no porque quería, sencillamente porque eran inaceptables las condiciones que este nuevo presidente imponía para la presencia médico cubano, además con campaña estimulando la deserción de ellos. Todo esto está dirigido desde Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué pasa en la región? Bueno, Brasil es un gigante, es un país más grande de América Latina y el Caribe, con cuantiosos recursos naturales. Hay que ver las relaciones, cómo se van, qué va a pasar con las relaciones entre Brasil, con el nuevo presidente, y la República Bolivariana de Venezuela, también con Bolivia, también con Nicaragua. Hay que tener en cuenta que el imperialismo norteamericano ahora tiene focalizado toda la guerra mediática y también la amenaza, la injerencia y la amenaza incluso de invasión, la tiene colocada ahora en tres, el foco lo tiene en Venezuela, Nicaragua, Cuba. Se recrudece el bloqueo contra Cuba con esta administración para contentar a los sectores más derechistas de ese lobby de origen cubano que cabillean el Congreso de los Estados Unidos, con la cabeza visible de Marco Rubio. En fin, el panorama ahora es complejo. América Latina se ha abocado a una situación de complejidad, pero, repito, hay mayor conciencia de los pueblos, hay hambre, hay todas las calamidades a vida y por haber expresada en esa caravana del hambre que está tratando de llegar a Estados Unidos, o sea, sale del capitalismo para enterarse en el capitalismo mayor, como es Estados Unidos, y eso expresa cómo está la región. La región de San Pablo, producto del capitalismo y las políticas neoliberales, el pueblo brasileño va a sufrir, va ahora a todos los logros que alcanzó los gobiernos de Lula y de Dilma, van a desaparecer los logros sociales, los avances sociales, y hay que ver cómo responde el pueblo brasileño con el peso político que tiene ante las medidas que está... Ahora hay, bueno, aplausos y hay sectores que están contentos, pero hay que ver la respuesta de los pueblos ante las medidas que vaya tomando este nuevo presidente. Tú hablabas de la caravana de migrantes de Centroamérica, compuesta en una gran mayoría, no en la totalidad, pero en una mayoría importante por personas procedentes de Honduras, además que es donde nace la caravana con destino a Estados Unidos, y que es la caravana del capitalismo, ¿no? Como tú dices, están huyendo del capitalismo, aunque vayan al capitalismo mayor, al escaparate minoritario del capitalismo, que representa el llamado primer mundo, y donde viven o vivimos una minoría de las personas que vivimos en los países capitalistas, pero el capitalismo real, el que sufren los pueblos ahí por abajo, está bien representado en Honduras, ¿no? Y es un capitalismo que sería muy bien comparable con la situación de Cuba, porque Cuba, yo creo que si se puede mirar en un espejo, es en el de Honduras. Sí, además, bueno, en ese caso concreto estamos viendo la gran situación de violencia de la que parte toda esta gente, y contradictoriamente va a llegar a un lugar donde es extremadamente violento, y donde hemos visto sobre todo en el tratamiento de la propia caravana, donde se ha amenazado con llevar a los militares a la frontera, donde, bueno, el gobierno de Estados Unidos está cerrado por el controvertido muro que Trump quiere poner a toda costa en la frontera con México, y en donde hemos visto situaciones verdaderamente trágicas de separación de los padres y madres de los niños, y donde han muerto dos niños a día de hoy, ¿no? Y toda esa situación que estamos viviendo día a día se está normalizando también, ¿no? Así como se ha normalizado el hecho de que Honduras sea el país más violento del mundo, donde haya una cantidad de homicidios impresionante, y donde esta gente se les está negando incluso a la posibilidad de pedir asilo, con todas las contradicciones que yo tenga de por medio, y que podamos ponerles desde el punto de vista de que quizás no entendamos cómo el sueño americano pueda seguir estando vigente a día de hoy, cuando vemos las situaciones de desigualdad tan inmensas que hay dentro de Estados Unidos, ¿no? A pesar de todo eso, sigue siendo su derecho, ¿no? El poder, al menos, no ser matados en frontera, ¿no? Y todos esos hechos, de alguna manera, se están normalizando en los medios de comunicación, aparece un par de veces en los noticieros y ya está, ¿no? Y desaparece y, bueno, vuelve a ser parte del panorama, ¿no? Quizás uno de los... también por ubicar un poco la geopolítica de América Latina, uno de los grandes cambios que hemos vivido es en México, ¿no? Ahora con López Obrador, ¿no? Y desde este punto de vista da un pequeño respiro a toda la situación de la región, que desde luego está viviendo una situación muy violenta, con ataques muy duros, y, bueno, justamente que sea México, que es ese estado tapón que está ahí, que es el que va a controlar, que controla ese paso, bueno, al menos pretendidamente Estados Unidos siempre lo ha querido utilizar como una externalización de sus propias fronteras, ahora estamos viendo una situación distinta, ¿no? Que es verdad que acaba de iniciar su camino y que queda muchísimo trabajo por delante y que se va a encontrar con un montón de escollos, ¿no? Sobre todo porque es una sociedad donde la trama del narcotráfico, que está muy ligada a Estados Unidos, tiene muchísimo peso dentro de los gobernadores y de las políticas, no solo a nivel estatal, sino también a nivel departamental, creo que se llama en la región, no estoy segura. Toda esta situación va a hacer su gobierno muy complicado, ¿no? Además de que tiene retos enormes por delante, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de todo ese repertorio de situaciones tan encontradas que nos encontramos dentro de toda América Latina, se ven pequeños haces de luz que son los que hacen posible creer en que es posible cambiar todo esto, ¿no?